hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo a la página de cachetik sb hoy vinimos a convivir entre amigos everforever y el pirata de chalate compadre cómo estamos cachetik mucho gusto tío muchas gracias por venir tío te agradezco además con todo corazón tío que además no sólo vienes tú solo que traes a tu familia tío y eso para mí es un gustazo que nos vamos a comer saludos aquí compartiendo con cachetiks y el gran pirata es un pulque que ahora es el pirata de chalate también él siempre va a tener los dos canales everforever les saluda y aquí compartiendo con cachetiks sb se vienen más vídeos pendientes todos vean vean ya verán lo bien que lo vamos a pasar papá suscríbanse al canal de cachetiks sb por favor ayudémosle apoyémoslo se me gusta la chenita bonita gracias por el apoyo mi gente se le quiere todo corazón a el otro coleguita que no es mentira lo pedimos de familia y detrás esta producción que no quiere salir pero ahí esta producción saludo ahí y vamos a comer pupusas ahora si que bien que rico y nos encontramos nuevamente en el restaurante el pirata está totalmente remodelado para que usted pueda venir con su familia a disfrutar miren bancas nuevas ya les voy a mostrar afuera también cómo están un amplio lugar para que usted pueda venir a disfrutar estos ricos software y las paellas que realiza mi buen amigo félix moralejo el pirata de chalate venimos con familia estamos con everforever aquí con todos los poderes tranquilo por aquí y como pueden ver las mesitas están totalmente embarnizadita aquí tenemos al conejo con todos los poderes este es el especialista en hacer los subways parte de la paella la patata hay que aprender claro claro puede ir aprendiendo un poquito un poquito no claro ahí estamos no para nada no 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 nada que ver mire 100% puro jugo de caña no te traje caña porque se va a quebrar los dientes no tengo dientes ya casi puedes conseguir un caña rica si quieres un caña rica la caña de España no caña rica esta es la caña rica esta está rica y es caña probala deja que se te la de ahí un poquito es que estaba hablando mucho de demasiada paja hablando yo de ese en vivo pero estuvo bonito estuvo bonito el en vivo que te parece que lo pruebe Nechito también preve eso caña azúcar de caña prevelo y diga que como está rico bien rico bien rico muy bien tiene un vasito usted con caña un vasito para ti con caña así con hielo también ahorita vamos a compartir entre amigos tiene chito también ya se va a probar unas ricas pupusitas si estuvo bonito el en vivo felicitarlo brother estuvo del lujo tiene bastantes fans Nechito novias también cuantas novias tienes Nechito una hola como cuantas una novia nada más bueno nos encontramos aquí cenando con mis buenos amigos feliz el pirata de calate y jefe forever y tenemos también al gran Nechito un gran personaje como estas coleguita eh coleguita pero que no me llame gringo capullo bueno ahorita a Feli por los lentes lo ha llamado gringo si me llama gringo el capullo veamos coleguita coleguita saludos y besos saludos a la aquella y besos para las pichas para las pichas esto es un enamorado por favor no le hagan caso es muy virrión es muy virrión es que está muy bien ahorita es bueno es que está muy amargo este ha parecido un jugo de caña si está en un término medio no está ni dulce ni no está rico yo lo que había probado antes era un jugo de mayurte es que me resulta mucho más rico sí lastimosamente que no puede llevar para España es el tipo de caña esta es una caña morada es moradita es moradita cuando vengas de España vamos a ir yo puedo llevar para España por varias cosas no, es esta ruina esto no dura mucho afuera y saben lo malo tío aparte de las horas es que voy sin maleta solo con la maleta de mano entonces puedo llevar la ropa justa para volver si he comprado las maletas he comprado una maleta pero me salía más barato ir sin maleta para traer recuerdo para todos los amigos claro cuántos días pensás llevar destinado para ir a España 26 días 26 días pero el restaurante siempre va va a funcionar con su normalidad para la gente que está preguntando y si no funciona lo despido ah ¿para despedir al Echizo? no claro que no la madre de la puerta te quedas tú la llave la llave la guardas tú tú la vas a tener él va a ministrar el negocio y con conejo ¿qué hacemos? entonces pedimos no él va a trabajar contigo sí y cuando salga la nave del hospital también ahí usted le va a entregar la llave pobrecita pobrecita de ella pobrecita es la esposa ¿es la esposa de quién? ¿del conejo? sí o Alexander yo te amo pobrecita está llorando pobrecita porque te ama te ama me ama ya mira ya no me acordaba que aquí tenía mi bebida este es tu bebida la bebida es este echame un poquito ya lo tengo no compartí no vale creo que hay otro poquito no mentira es que yo te lo puedo decir más alto pero no más claro ¿le vas a echar un poquito o no? ¿ya no somos amigos? ay un poquito vale un poquito ay ay coñeta suelito ¿ya? ¿un poquito? yo te voy a echar mano ¿te he hecho más? no no un poquito o te vas a orinar en la cama no 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 aquí estamos hemos compartido una noche agradable entre amigos de eso se trata de eso se trata de estar entre amigos cuando muchas gracias tío por lo que puse no de nada ya sabes cuando llegas allá de España vamos a ir a hacer un sopón al río ¿qué te parece? mi cuarentena y te quiero llevar también a conocer donde está donde hace el jugo de caña ¿dónde es? allá donde yo vivo en San José Cantón San José Cantón San José la mosita del que te había mencionado la mosita en la radio charateca para adentro donde estaba la piscina del culto antes 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 de ahí no no la calle está accesible para llegar si en la calle según entras por la radio hay como una ye cabal a la izquierda a la izquierda ¿verdad? si a la izquierda ahí vivo yo a la izquierda recto recto bueno voy a brindar por esta cañita mía que tengo aquí 100% cañita que rico y el culto de hacer una piscina ¿no es? si es que dale mantenimiento la piscina creo que es un poquito y el escasez del agua ya ya y luego esa misma calle va a dar al al embalse ¿no? si sigue al debillo la secuela la otra va a dar además la de la concepción la de la tecla o no también 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 ahí hay molienda pero comienza un poquito más después como en enero comienza ¿y hasta cuándo está la molienda ahí? hasta que se acaba el tipo enero por ahí así ¿desde ahora hasta enero? un saludo sí o sea que muelen bastante yo creía que era solo un mes o sea que están como tres meses muriendo sí depende como tienen que cobrarse la caña pero saludos ahí hay bastante y que tienen aquí un caballo o un huey dos pupusas y un vaso porque yo ahí en Alcatao tío tengo unos amigos en la Ovega que lo que hicieron es que se les enfermó los hueyes que tenían no pudieron conseguir y agarraron una cuatrimoto tío le pusieron es que está enciflado le pusieron para que estuviera ya doblado ajá y solo era general ya la había dejado directa si directa así ya el giro directo bueno si se puede en algunas ocasiones yo he visto también que les han puesto un moto pero hay decisión de cada quien antes eran unos trapiches chillones y eso era la madera y en ese sentido me ponen al ganado a dar ganando vuelta a trapiche no dice nada medio ambiente con respecto a los animales me puse a pensar en eso porque ahora las leyes están diferentes si me imagino que es como un maltrato de animal pero yo creo que como es tradicional no creo que si tradicional también no pero claro la gente malista es presta como un maltrato animal si la vez pasada que yo fui a entrar pinche que fui contigo me puse a pensar en eso y dije la gente yo me acuerdo de eso cuando bueno yo trabajé ahí ahí es tu tía la dueña si es tía mía que estaba rasgando caña mi abuelo casi o sea es familiar el si es familiar pero yo ya no trabajé y luego ahí yo como no sé mucho pero ahí una vez solo ahí como te digo a las regas en el cacao tiene como una plancha muy grande que ahí le van dando y lo van cociendo la caña si pero eso ya para hacer el dulce yo creo que ahí en la concepción si hacen eso tienen como un horno para hacer atados y los moldes así de tipo esta madura si yo estuve ahí con unos amigos y van sacando como una espumita primero no sé cómo se llama cachaza creo que cachaza hay como dos una espumita y luego otra los señores de edad les gusta probar empolado si tío yo cuando estuve en el arcano pero es que son ricos compadre es que le están nervios dicen ah si es viagra es viagra 100% viagra natural o sea que llevamos un tour para España son una celebridad sí tío he cambiado con los cambios ha habido algunos cambios por ahí pero los cambios son el sombrero ahora lo que vamos a hacer es voy a estar más tiempo en Madrid y voy a ir a visitar a algunos amigos ¿va solo o va con Madrid? solo no va con su compañero no no solo solo mejor solo mejor solo claro tú sabes sí con la idea de ir a varios como te digo a varias ciudades antes iba a hacer más ciudades pero ahora quiero estar más en Madrid con mi familia tío con los amigos vamos a estar ahí disfrutando ¿con familia y amigos? sí tío quiero estar más con la familia en Madrid con la familia en el pueblo de mi madre quiero ir ¿es Leganés? sí yo quiero ir al pueblo donde yo nací que es Leganés donde me crecí ahí y ahí tengo muchos amigos a otros pueblos de Madrid y ha habido gente con mis amigos aunque sean de Leganés pues han ido a vivir con la naval carneros Susana en Arroyo Molinos mi prima Getafe entonces quiero ir a esos pueblos a esos pueblos de Madrid a visitar a esta gente Germán mi íntimo amigo vive en el centro de Madrid luego quiero ir a un par de ciudades ahí en las que yo vivía antes y al pueblo de mi madre que quiero estar en el pueblo que se llama una ciudad que se llama Zamora quiero estar por ahí me imagino que vas a estar transmitiendo en vivo sí hoy he hecho el primer en vivo no ni sabía hacerlo no has tenido que ayudar tú porque estaba bloqueado no lo que pueda ya sabes que entonces te puedo ayudar gracias 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 te agradezco entonces la idea sigue seguir haciendo quiero hacer varias cosas quiero sacar una yo lo llamo serie una serie de cómo cómo se toma allí la cerveza o las boquitas lo voy a llamar cañas y tapas así se llama en España voy transmitiendo sin puedo la idea es de sacar un video al día y lo voy a hacer en vivo tío sí procurar hacer en vivo y con el Instagram que lo acabo ya lo tenía abierto hacía meses pero no lo utilizaba y ya ha habido gente que me ha dicho que lo tenía que ponerle un poco a las pilas bueno es así como llegamos al final de este grandioso video espero les haya gustado mi gente fue una noche agradable estar disfrutando aquí con mi amigo Félix el Pirato una rica pupusita rico caldo que tomamos también ¿qué te pareció brother? muy rico tío ese caldo de gaña estaba riquísimo con hielito para mí ha sido lo mejor lo mejor en la compañía como te decía tío que me ha agradado que haya venido con tu familia pero agradezco caña rica caña rica caña rica no de aquella sino de la otra caña buena no olviden suscribirse a mi canal denle like compártanlo ya saben se les quiere de corazón gracias chicos resistir el vencer muchas gracias apoyen a mi amigo cachetín por favor gracias guapos